¿Qué tiempo llevas realizando este trabajo? Llevo aproximadamente dos años Haciéndome cobitas para poder sostenerme Y sostener a mi familia Tengo entendido que eres activista de los derechos humanos Y no le permiten trabajar Sí, yo me llamo Juan Bautista Y tengo mi familia y soy activista de los derechos humanos Y hago este trabajo porque el gobierno cubano A mí no me va a dar trabajo en ninguna parte de Baje Porque los activistas de los derechos humanos Cuando tienen un centro de trabajo La seguridad del Estado y la policía los mandan a sacar Para que no tengan trabajo Entonces para perseguirlos Y son perseguidos por la seguridad del Estado y la policía Por eso nosotros tenemos que hacer este trabajo Indebido Porque el Estado no nos da trabajo ¿Cómo te llamo? Juniesk y Gainza ¿Qué tiempo llevas montando escoba? Ocho años ¿Por qué realizas este trabajo? Porque si no hago esto para mantener a mi hijo Y para mantener a esto que tengo dentro de mi barriga Me muero de hambre ¿Estás embarazada? Sí Tengo seis meses embarazada Me llamo a ir usando Yo a Leiva Soy activista de la CA De la Comisión de Atención a Precios Políticos y Familiares ¿Qué tiempo llevas realizando este trabajo? Hace varios años Incluso antes tenía una máquina práctica Y la policía me la descomisó Una máquina que era legal con papeles y todo Y trabajaba para la empresa de industrias locales Y Proclin Que eso queda ahí en la víbora Y fueron los abogados, jefes de la empresa y todo el mundo Y con todo eso me descomisaron la máquina Me pusieron un 8-3, una multa de mil pesos Y nunca más se me volvió la máquina Más nunca se me volvió la máquina Porque jefe no se me ha dicho Que él no le da la gana Que aquí en San Miguel hubiera máquinas de plástico Y como ellos son unos dictadores Y son los que mandan en este país Ellos hacen lo que yo quieran